...la historia del chantaje fallido de Luis Bárcenas. Yo quería saber su valoración, presidente, de ese intento de chantaje, si se ha sentido chantajeado alguna vez, si se siente chantajeado en este momento de alguna manera. Y quería saber también, presidente, su valoración sobre los mensajes de texto que se han publicado en los últimos días, que le afectan a usted directamente y en los que se ven algunos contactos que mantuvo con Bárcenas. Gracias. ¡Adivinas! ¡Ah! ¡Adivinan!